¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar una deliciosa pierna al horno con salsa de ciruela. Esta salsa recuerden que ya la elaboramos en un video anterior, pero arriba, aquí arriba en el video les voy a dejar el link para que ustedes pasen a ver cómo se elabora esta salsa. Yo tengo una pierna de 2 kilos y la pedí deshuesada. Es pierna de cerdo y ya la hemos atado con un cordón de cocina, porque como está deshuesada es para que no pierda la forma. Como ustedes ven, yo la amarré, solo enredé el hilo para poder amarrarla. Entonces tenemos la salsa y vamos a comenzar a bañar nuestra pierna con la salsa de ciruela. Vamos a poner suficiente salsa. Esta salsa de ciruela es bien rica. Ya también hicimos el lomo con esta salsa. Lo hicimos en el horno y también lo hicimos en la olla express. Esta pierna también, si ustedes no tienen un horno, pueden meterla en la olla express, así como hicimos con el lomo. Así que vamos a cubrirla muy bien. Yo voy a dejar marinar la pierna por unas 2 horas, más o menos, o pueden dejarla toda la noche. La voy a cubrir con papel aluminio. La voy a dejar aquí marinando. Y después la vamos a llevar al horno. La vamos a tener en el horno a 180 centígrados por 2 horas. Recuerden que por cada kilo de carne es 1 hora adentro del horno. Entonces yo voy a cubrir la pierna con el papel aluminio. La vamos a dejar marinar. Y después la vamos a llevar al horno. Entonces ya hemos puesto el papel aluminio. Voy a dejar marinar aquí. Yo creo que la voy a dejar toda la noche. Y mañana temprano la vamos a meter al horno. Vamos a revisar la pierna que ya está en el horno. Y no sé si se alcance a ver. Ya se está cocinando. Yo la he tenido aquí. Por hora y media. Así que voy a taparla. Y la voy a dejar cocinar. Otra hora más. Bueno, pues ya hemos sacado la pierna del horno. Así es como ha quedado. Incluso yo ya la he rebanado. Para poder servirla en nuestro plato. Entonces aquí tenemos el plato. Con nuestra pierna. Así es como se ve. Ustedes pueden acompañarlo con alguna sopa, algún puré. Decorarlo como mejor les guste a ustedes. Es una receta muy rica. Una receta muy fácil. Recuerden que les voy a dejar el link de cómo realizar esta salsa de ciruela. En la parte de arriba del video. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo la receta. Que se animen a prepararla. Que tengan un muy feliz año nuevo. Que este 2016 venga con muchas cosas buenas para ustedes. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado este 2015. Y nos vemos hasta la próxima receta. Feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!